Bueno, muy buenos días. Estamos con el Diario de la Pampa y el EUCIEN en la Universidad Nacional de la Pampa. Vamos a mantener un diálogo, gracias por atendernos, Lucía, con justamente la Secretaria de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de la Pampa, la doctora Lucía Colombato, que, bueno, para quienes la conocen, ya saben, es abogada, mágister y doctorada en Derecho, Lucía. Sí, así es. Un gusto tener este espacio para conversar. Bueno, tanto que se viene hablando últimamente de la Universidad Pública y nos hemos gratamente enterado de la pronta presentación de este libro que yo tengo acá en mi mano, vamos a ver si lo podemos mostrar, Investigación en la Universidad Nacional de la Pampa, Metodologías, Experiencias y Tendencias, cuyo editor es el profesor Eduardo Pordomingo, que es docente de la casa, bueno, contador público, doctorado también. Y vamos a comenzar comentando un poquito a la audiencia de el EUCIEN y del diario, Lucía, cómo es posible llegar a esto que hoy está concretado. No es el único libro que viene publicado en la Universidad hace muchos años. Vamos a hablar un poquito de todas estas cosas para que quede claro la importancia que tiene en la sociedad democrática una universidad pública. Bueno, la publicación tiene que ver, por un lado, con una política editorial de la Universidad Nacional de la Pampa que es muy importante y que, digamos, permite visibilizar los resultados de las investigaciones que se producen en la universidad, en las distintas facultades. Eso fundamentalmente a través de esa colección, la colección en donde se publicó este libro, que es la colección de libros académicos de interés regional. Existen, además, dentro de esa política editorial, otras colecciones. Una colección de libros de texto para estudiantes, que está orientada en particular a la función docente, digamos, que desarrolla la universidad. Una colección también de libros de interés sociocomunitario, donde hay una articulación entre instituciones del medio y la universidad para la visibilización y la publicación de producciones de interés para toda la comunidad. Y también una colección que articula la escuela secundaria con la universidad. Bien, bien. Y en cuanto a... Vamos a ver si puedo me dialogar también con la profesora por domingo en algún momento. Por cierto, este libro en particular lo que tiene de novedoso es la actividad interdisciplinaria, ¿no? Sí. En distintas facultades. Exactamente, porque ese libro es el resultado de un proyecto de investigación que estaba radicado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, pero que reunía en su interior un equipo conformado con investigadoras e investigadoras de distintas facultades de nuestra universidad y desde distintas formaciones disciplinarias. Y lo que pretende este libro es reunir experiencias y tendencias en cuanto a metodologías de la investigación que se aplican en nuestra universidad. Una universidad que ya tiene su trayectoria, tiene su probada calidad institucional y que incorporó dos doctorados. Ah, sí. Y esto es una cuestión que tiene mucho que ver con la investigación también y con potenciar la investigación. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, recientemente, digamos, la CONEAO acreditó dos doctorados y que son además dos doctorados interinstitucionales. Un doctorado interinstitucional en Derecho, en conjunto con la Universidad Nacional del Sur y con la Universidad, la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y un doctorado en Ciencias Económicas en el que están las seis universidades nacionales de la Patagonia incluidas, involucradas. Además de eso, recientemente la Facultad de Ciencias Humanas también acreditó otro doctorado y existía ya un proyecto de doctorado interinstitucional en el que participaba la Facultad de Ciencias Exactas. Quiero decir con esto que hay una fuerte oferta académica de posgrado que tiene un vínculo inescindible con el desarrollo de la investigación en las facultades porque si no, no sería posible. Bien. ¿Esos doctorados obviamente tienen algún costo, algún alacenamiento? En el caso de los posgrados, digamos, aunque no es específicamente mi función actual, pero sí es importante señalar que todo lo que es posgrado, digamos, no está financiado dentro del presupuesto del Estado Nacional para la educación universitaria. Por lo tanto, los posgrados son arancelados, lo que no obstá a que no pueden tener una finalidad lucrativa. Esos aranceles son para cubrir los gastos y los honorarios docentes de los docentes del posgrado. Pero sí, los posgrados en la universidad son arancelados. Bien. Y así, brevemente, para aquellas personas que quieran acceder a esta titulación, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Además del título de grado, ¿alguna maestría? No, eso no es necesario. Cada uno de ellos tiene distintos requisitos de admisión que, en el caso de estos que estamos mencionando, están en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. No es necesario tener un título de posgrado anterior, aunque es parte de los aspectos que se van a valorar para la admisión. Bien. Lucía, con respecto a este libro, concretamente, ¿va a haber una presentación oficial? Sí. Este libro, así como otros que forman parte de la colección, de la colección de libros académicos de interés regional, que corresponden a la convocatoria de 2023, van a tener una presentación oficial en el curso de este año. Además, los que corresponden a esta misma colección y a las otras colecciones que mencioné antes, de la editorial del año 2022, van a tener su presentación ahora el 10 de mayo, en la Feria del Libro de Buenos Aires. En el stand de La Pampa, vamos a estar presentando todos los libros de la colección de 2022. Bueno, eso es un buen dato. Así que ya, ahora. Ya, exacto. Este viernes 10 de mayo vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno. No sé si querés agregar algo más que te hayamos preguntado, algo que quieras aclarar. No, no. Por ahí, una de las cuestiones importantes para señalar es que, digamos, estos libros, además de la calidad de sus contenidos, que tienen que ver con estar anclados en proyectos de investigación que están acreditados en las distintas facultades, están sujetos todos ellos, todas nuestras colecciones, a evaluación doble ciego. Eso significa que hay dos evaluadores que los autores no saben quiénes son, y a su vez los evaluadores o las evaluadoras no saben quiénes son los autores. Eso quiere decir doble ciego. Que eso también garantiza estándares de calidad, además de que todo el proceso editorial está controlado por un consejo editor de la Universidad Nacional de La Pampa que evalúa el cumplimiento de todos esos procedimientos y esos estándares. Entonces, esto garantiza, digamos, una calidad en cuanto al conocimiento que estamos difundiendo. A los estándares de claridad. Sí, exacto. Claro, porque vos mencionabas, Lucía, el tema de la CONEAU. ¿Cómo le podemos explicar sencillamente a la audiencia qué es la CONEAU? Bien. Bueno, podríamos decirle que, desde que se reformó la Ley de Educación Superior en la década de 1990, una de las cuestiones que introdujo esta Ley de Educación Superior es la necesidad de que todas las carreras de posgrado estén evaluadas por un organismo autónomo, digamos, y que las carreras de grado que, digamos, involucran cuestiones de interés público también estén evaluadas por este organismo. Por ello se evalúan las carreras que tienen que ver con las ciencias de la salud, las carreras, todas las ingenierías. En el caso de nuestras carreras de Derecho y Contador Público también atravesaron ese proceso de evaluación y acreditación. Y en esa evaluación y acreditación se analizan, por un lado hay una evaluación de toda la institución, de cómo funciona la institución, digamos, y de las políticas institucionales que promueven las distintas actividades de la universidad, la extensión, la investigación y la docencia. Pero en resumen, el papá, la mamá que está mirando, está escuchando esta nota, dice, bueno, a ver, mi hija quiere estudiar una carrera universitaria. La Universidad Nacional de La Pampa lo que le garantiza es una certificación, una acreditación de calidad. De calidad, exactamente. Exactamente. Las carreras cuya evaluación corresponde, que no son todas, pero todas las que están en el artículo 43, que son las que tienen un interés público, están evaluadas, está evaluada la institución y están evaluadas cada una de las carreras. Y eso significa evaluar la formación del cuerpo docente, las actividades de investigación que realizan, las actividades de extensión que se realizan, los sistemas de cómo se toman las decisiones, los programas de estudio, digamos, los contenidos mínimos, todas esas cuestiones están sujetas a esa acreditación y evaluación externa. En la era de la despapelización, ¿viste? Qué bueno ver libros. Sí, las colecciones buscan también que los estudiantes puedan formar sus bibliotecas personales, que es una cuestión que veíamos como una deuda pendiente, digamos, que la formación de la carrera de grado no se transforme en una caja de fotocopia, digamos, ¿no? De todas maneras, más allá de eso, en algunos casos existen ediciones digitales y ediciones en papel de los libros y en particular la colección de articulación entre escuela secundaria y universidad es una colección que está en formato digital porque también la universidad tiene una política de despapelización y de protección del ambiente, sin perjuicio de ello entendemos que en el caso de de los libros, digamos, el soporte papel sigue siendo el soporte esencial, digamos, fundamental y además en el caso de nuestro... ¿Este está impreso en la imprenta de la universidad? Sí, tiene muy buena calidad el trabajo de los de los trabajadores no docentes de la imprenta es, ha sido destacado en estos procesos de evaluación y acreditación cuando vinieron los pares de Coneau señalaron la calidad de nuestros libros.